de marzo del año 2023, considerando que en virtud de la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, el Parlamento Nacional ejerce el poder legislativo del Estado y encarna la representación del pueblo soberano de la República de Guinea Ecuatorial. Considerando que el derecho de Guinea Ecuatorial a defenderse contra la reiterada injerencia del gobierno y demás instituciones del reino de España en los asuntos internos del país que han llevado al Parlamento Europeo a asumir sus tesis tergiversadas e inmiscuirse en la política interna de la República de Guinea Ecuatorial, considerando que el acta y los convenios firmados en el momento de la accesión de Guinea Ecuatorial a la independencia nacional el 12 de octubre de 1968, maquillaban la verdadera intención de España de ejercer injerencias y actos de desestabilización que han sucedido en la República de Guinea Ecuatorial a lo largo del tiempo hasta la fecha como son. 1. El fallido golpe de Estado protagonizado por Atanasio Don Millón, promovido y financiado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, don Fernando María Castilla, cinco meses después de la accesión de Guinea Ecuatorial a la independencia nacional el 5 de marzo de 1968. 2. La suspensión unilateral por el gobierno de España en 1993 de los acuerdos de cooperación convenidos con Guinea Ecuatorial por la negativa del presidente Obiangueman Basogo de aceptar la imposición de un gobierno de coalición con la inclusión de cinco ministerios claves gestionados por ciudadanos españoles, cuáles son economía y hacienda, defensa y seguridad nacional, interior, educación y sanidad. 3. La política decretada por España del palo y sanahoria y de acoso y reviro suspendiendo deliberadamente la explotación del petróleo, con la vana excusa de que el producto hallado no era rentable para su explotación, para ahogar los esfuerzos del gobierno con la intención de hacerlo sucumbir ante sus presiones. 4. El rescate del prófugo de la justicia ecuatoguinana afincado en España, Severo Motonsa, acompañado de dos súbditos españoles detenidos por el gobierno de Angola el 16 de mayo de 1997 en Cabinda. Llevaron un barco cargado de armas y mercenarios con el propósito de perpetrar un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial, los cuales fueron rescatados por Ramón Gil Casares Atrustegui, antiguo consejero de asuntos africanos en el gobierno del presidente Asnar. Recorremos que don Ramón Gil Casares Atrustegui fue también secretario de la embajada en España en Guinea Ecuatorial. Esto se lleva a cabo con un avión Falcon 900 de las fuerzas aéreas españolas y trasladados después a la isla de Tenerife donde les dejó el señor Casares para rendir cuentas a su gobierno. El gobierno español se negó en todo momento a enjuiciar a los implicados en dicha trama y a la petición de Guinea Ecuatorial de su extradición al país. 5. El intento de golpe de Estado en el año 2004 por el prófugo de la justicia ecuatoguinana Severo Motonsa, promovido por el entonces presidente del gobierno español, don José María Aznar, utilizando un grupo de mercenarios españoles, ingleses, surafricanos y armenios detenidos en Arara, en República de Zimbabue, en el mes de marzo. Capitanados todos ellos por el muy famosos, Simon Mann y Nick Lutua, bajo la financiación de España y el libanés Elí Carín. 6. El asalto al Palacio Presidencial de Malabo en el año 2007 por un grupo de mercenarios procedentes del Delta del Níger propiciado por el Reino de España. 7. El fracasado golpe de Estado contra el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial el 24 de diciembre del año 2017, protagonizado por el Reino de España y la República Francesa, con súbditos españoles y ecuatoguinanos de supuesta nacionalidad española. Considerando que la permanente actitud de España de perturbar la política interna de la República de Guinea Ecuatorial extrapolada al Parlamento Europeo ha inducido a dicha institución parlamentaria dictar la resolución de fecha 16 de febrero de 2023 sobre una supuesta violación de derechos humanos contra mercenarios ecuatoguinanos que se vieron involucrados en los actos criminales ya descritos, en particular el caso de Julio Obama Mefuman, condenado por sentencia judicial firme número 2023-2552-RSP, fallecido como consecuencia de patologías ya conocidas. Considerando que la resolución del Parlamento Europeo se fundamenta en especulaciones y en soñaciones, puesto que no existe prueba alguna de que el juicio realizado contra los referidos terroristas se haya celebrado sin garantías legales y jurídicas, ni la evidencia de que Obama me fuman haya fallecido como consecuencia de torturas. Considerando que los miembros del clandestino grupo denominado Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República en el drama MLGER-3R, por hechos probados, están considerados en la República de Guinea Ecuatorial como terroristas y como tales, en el año 2019 fueron condenados en un juicio público con todas las garantías procesales. Considerando que, contrariamente a la afirmación de tortura hecha por el Parlamento Europeo, consta que el señor Obama Mefuman parecía de varias patologías crónicas con diagnóstico definitivo. Uno, de tuberculosis pulmonar en paciente portavoz de VIH-sira. Dos, nefropatía diabética. Tres, hipertensión arterial, por las que según el parte médico falleció por enfermedad, es decir, de causa natural. Habiendo contado en todo momento con una asistencia médico-farmacéutica en varios hospitales del país, a cuenta del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, así como de la asistencia consular española. Profundamente indignado por el contenido de esta resolución que, por un lado y sin examen previo, asume las tesis de España con respecto a la República de Guinea Ecuatorial y, por otro lado, no entra a efectuar un examen objetivo de la realidad del país, adopta, sin embargo, posicionamientos irracionales y unilaterales contra la política interna de la República de Guinea Ecuatorial. Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo manifiesta una premeditara ignorancia de la realidad sociopolítica de la República de Guinea Ecuatorial, en la que concurren en el espectro político nacional 17 partidos políticos con alternancia en las respectivas instituciones democráticas, además de realizarse elecciones periódicas libres y transparentes en los plazos establecidos por la ley. Teniendo asimismo en cuenta que esta inadmisible resolución ilustra una falta de neutralidad y objetividad en los asuntos internos del Estado de la República de Guinea Ecuatorial y el sospechoso interés real que subyace desde hace décadas bajo supuestas intenciones democratizadoras. Reiterando que las ingerencias de España en la República de Guinea Ecuatorial propician acciones de terrorismo contrarias al derecho internacional y amenazan ostensiblemente el clima de paz que gozan todos los filaranos y habitantes de Guinea Ecuatorial, incluidos los de origen de la Unión Europea. En razón de todo lo expuesto, el Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial hace constar, primero, su no reconocimiento al Parlamento Europeo de pronunciarse sobre asuntos relacionados con países que no forman parte de su espacio geopolítico. Si de derechos humanos se refiere, debería empezar el Parlamento Europeo condenando a los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus Estados miembros durante la oprobiosa nominación colonial contra los pueblos africanos y su política actual de armar a grupos terroristas y seguir perpetrando dichos crímenes para satisfacer sus ambiciones de permanente nominación sobre los pueblos africanos a una costa de pérdidas de vidas humanas inocentes. 2. Hacer constar asimismo que entre el Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial y el Parlamento Europeo no existe acuerdo alguno que le permita arrogarse la facultad que se atribuye para enjuiciar las instituciones legítimas de la República de Guinea Ecuatorial. 3. El Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial condena, en los términos más enérgicos, la injerencia de España en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial con un claro propósito de desestabilización. 4. Exhorta al Parlamento Europeo y a la comunidad internacional a. A. Mantener el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas relacionado a la no injerencia en los asuntos internos de otros países. B. Respetar a los pueblos e instituciones africanas evitando en todo momento posturas supremacistas, occidentales sobre todo, y neocoloniales que no tienen otro objetivo que el de seguir manteniendo el legado colonial sobre ellos. 5. Exige al Reino de España que abandone definitivamente sus intromisiones de todo tipo en la República de Guinea Ecuatorial, país soberano independiente y miembro de pleno derecho de la comunidad internacional desde el año 1968. 6. Insta al Gobierno de la Nación remitir la presente resolución al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, al Consejo y a la Unión Europea, a los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Comunión de Países de Lengua Portuguesa, a la Unión Parlamentaria Internacional, a la Organización Internacional de la Francofonía, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Gobierno del Rey de España. Y si lo aprobamos, hecho en Malabo, a 2 de marzo del año 2023.